Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tito Ábalos y hoy te voy a dar 10 consejos prácticos para crear contraseñas más seguras. 1. No uses la misma contraseña. Trata de utilizar una contraseña diferente para cada una de tus cuentas. 2. No utilices tus datos personales. Utilizar tu nombre, tu número de carnet o número de celular es muy riesgoso. Si alguien quiere ingresar a tu cuenta, es lo primero que utilizarán. 3. Evita patrones o secuencias. Utilizar como contraseña el 1, 2, 3, 4 o el famoso A, B, C, D, E. Por su facilidad, mucha gente lo utiliza, pero no son para nada contraseñas seguras. 4. Utiliza más de 12 caracteres en tu contraseña. Mientras más larga sea tu contraseña, más difícil será de descifrar. 5. Incluye letras, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Esta combinación permitirá que tu contraseña sea más segura. 6. Reemplaza las vocales por números. Simplemente con reemplazar las vocales por números, estarás duplicando la seguridad de tu contraseña. 7. No guardes tus contraseñas en notas o archivos en tu computadora. Anotar la contraseña y guardarla no es un método seguro, pues alguien lo puede encontrar y puede ingresar a tu cuenta. 8. Modifica tu contraseña regularmente. Es importante modificar las contraseñas por lo menos cada 3 meses. 9. Usa un programa para administrar tus contraseñas. Actualmente hay muchos servicios gratuitos que te permiten crear y administrar tus contraseñas. Un ejemplo es el administrador de contraseñas de Google. Estoy seguro tu celular lo tiene. 10. No compartas tus contraseñas con nadie. Es muy básico, pero muy poca gente lo aplica. Ahora ya sabes cómo tener contraseñas más seguras. No olvides dejarme un comentario y compartir este video con todos tus amigos. Si quieres aprender más sobre contraseñas seguras, no te pierdas los próximos videos. Ha sido un gusto compartir contigo. Nos vemos. Chao, chao.